¿Qué es la situación de Haití? ¿Qué es la situación de Haití? Pero yo creo que usted sí va a ver la marcha al encuentro, a esta cumbre. Así es. ¿Cuándo usted parte? Bueno, yo debía partir con el presidente mañana, normalmente, pero ha habido que modificar todos los planes. El ministro, Orlando Jorge Mera, y yo partiremos entonces el domingo en la tarde. Debo decir que estas convenciones tienen representaciones y las representaciones se llaman los puntos focales. Los puntos focales de la Convención para el Cambio Climático son el Ministerio del Medio Ambiente y el Consejo para el Cambio Climático. Es decir que, para decirlo en el lenguaje de las convenciones, el ministro Jorge Mera y yo vamos a ser los co-jefes de delegación. Vamos a compartir la conducción de la delegación dominicana. Y esta delegación se ha venido preparando desde hace mucho tiempo, porque hay que presentar informes periódicos. El año pasado, el límite para presentar la revisión y ampliación de lo que se llama la contribución nacionalmente determinada de República Dominicana a la Convención de Cambio Climático se presentó en tiempo. La República Dominicana ha sido felicitada, no solamente porque cumplimos en tiempo, sino porque se le pedía a cada país que ampliara, que extendiera su compromiso a favor de la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y que al mismo tiempo desarrollara sus planes a favor de la adaptación al cambio climático. La República Dominicana ha venido haciendo su tarea. Hemos venido cumpliendo. Necesitamos hacer mucho más, pero ahí interviene un fenómeno. Es que República Dominicana, ni ninguno de los países en desarrollo, tiene o tenemos los recursos necesarios para hacerle frente a un fenómeno de esa envergadura. Por lo que se está planteando el tema de la justicia climática. Y la justicia climática significa también que aunque todos tengamos responsabilidades, aunque las responsabilidades son compartidas entre todos los países, estas también son diferenciadas. No pueden aportar igual al enfrentamiento del fenómeno. Quienes lo han generado y en ese proceso también han acumulado riqueza y bienestar y quienes no lo han generado y en el proceso han resultado ser cada vez más vulnerables frente al fenómeno. Entonces, República Dominicana, junto a muchos otros países, participa en los grupos de negociación defendiendo esas posiciones de justicia climática, ese reclamo de que los países llamados parte uno de la convención, los países que son los países llamados desarrollados... Que son los que más dañan el medio ambiente y tienen mayores capacidades. Y tienen mayores capacidades, justamente, contribuyan a enfrentar el fenómeno. República Dominicana juega un papel en los diferentes grupos de negociación. Hay un grupo de negociación muy importante para nosotros, que es la Asociación de Pecaños Estados Insulares en Desarrollo, AOSIS. Formamos parte de esa asociación, somos activos y algunos de esos estados van a desaparecer. Porque el alza, ¿verdad?, de los niveles de las aguas del mar hará desaparecer islas enteras, estados enteros. Y nosotros entonces, bueno, República Dominicana no... No está contemplada ahí a futuro, nuevamente. Sí, pero va a perder muchas playas, va a perder territorio. ¿Está calculado eso? ¿De cuándo podríamos ir? ¿Y para qué año podríamos estar pensando en eso? Bueno, ya estamos perdiendo. ¿Sí? Sí, nosotros estamos trabajando, y en ese sentido voy a decir algo que me parece muy importante. Desde el Consejo por el Cambio Climático, estamos trabajando en la elaboración de un atlas de riesgos climáticos. Este mapa, este atlas de riesgos climáticos no será un libro, sino que será un atlas vivo, que se va a estar modificando permanentemente. Es decir, va a ser fundamentalmente digital, va a ser todo. Y ya estamos trabajando en base a lo que se llaman las modelizaciones, a modelos que permiten calcular qué va a pasar si sucede tal o cual cosa. Digamos, si para el año 2030 las temperaturas del planeta aumentan en tal y tal proporción, pues República Dominicana va a pasar tal cosa en sus playas. Si en el año 2050 el incremento es tal, va a pasar esto. Entonces ya nosotros estamos trabajando en esos modelos. Y ya para el año 2030 sabemos cuáles son las playas que van a ser afectadas. ¿Tenemos playas afectadas en este momento? Muchísimas. Por ejemplo, yo escuché una vez de la zona de Peravia, ¿eso es así? Sí, muchísimas. Incluso playas tan importantes como Bahía Ibe están en peligro. Ah, no me digas. Playas tan importantes como Bahía Ibe. Incluso para el año 2030 ya Bahía Ibe estará afectado, pero todas las playas del país. Entonces hay diferentes escenarios. El sargazo ese que estamos recibiendo en las costas dominicanas y casi en todo el área del Caribe, ¿responde al cambio climático? Es un fenómeno natural agravado por el cambio climático. Ok. Es decir, porque tiene mucho que ver con los restos, con los desechos humanos que van al mar Atlántico desde los ríos de Sudamérica, fundamentalmente el Orinoco, al recibir mayores desechos humanos, esa mayor cantidad de desechos humanos, al desembocar en el Atlántico, pues alimenta el desarrollo de toda una serie de seres vivos. Hemos trabajado contra nuestra casa. Y justamente en ese sentido el incremento del sargazo es producto de la acción, de la acción humana, el incremento, porque como tal es un fenómeno natural. Y entonces se está trabajando en todos esos modelos, ya se sabe incluso, no digo esto por alarmar, pero las cosas deben ser dichas, se estima que si se sigue dando el incremento de las temperaturas, tal y como se está dando ahora, dentro de un siglo, es decir, para el año 2.121, la República Dominicana habrá perdido el 13% de su territorio. Eso significa para los nietos mismos. Sí, pero para nosotros mismos significa la destrucción de la columna vertebral de nuestra economía. Increíble. Es el futuro que le estamos dejando. O sea, porque ahora mismo nuestro país vive fundamentalmente del turismo y la destrucción de las costas significa la destrucción de esa actividad económica. Max, me gustaría conversar con usted en otro momento, vamos a hablar un poco, por ejemplo, del uso del plástico en la República Dominicana, que aquí llegaron a las costas del malecón de Santo Domingo se llenó. Pero bueno, por hoy no tenemos más tiempo, yo solo me resta desearle que tenga un buen viaje, que sea productivo y enterarnos de todo, de cómo les va. Bueno, muchísimas gracias y debo decir que el Presidente de la República hasta el último momento ha estado determinado, estuvo determinado a asistir. Son las circunstancias, las graves circunstancias presentes las que no le han permitido, pero el apoyo que el Presidente de la República ha dado al enfrentamiento del cambio climático ha sido constante y ha sido muy firme. Lamentablemente eso es lo que ha sucedido, pero la delegación dominicana hará su trabajo en Glasgow. Eso se espera. Gracias, Max, por estar esta mañana acá. Agradecemos a Max Fitz. Vamos a la pausa. Hay una señora que quiere denunciar un asesinato, un acto de abuso. Ella estuvo comunicándose con nosotros. Nosotros tratamos en la medida de lo posible de responder a las necesidades de la gente. Sabemos que cuando la gente llama a un medio de comunicación, cuando quiere ir a un programa, generalmente es porque hay un déficit en la justicia o en el órgano público que es encargado de atender sus necesidades. Vamos a hablar con ella para que haga su denuncia. Pero además hoy María Teresa Hernández de este programa siempre prepara algo y lo tiene aquí listo ya. Así que me voy a la pausa y estoy regresando de una vez. ¡Gracias!